Ecuador, Ecuador todo, con un rino de piso de Akiva y se lo va a comer, Akiva y se lo va a comer No se lo comió Gol de Ñurense, que plena Al otro lado el arquero incobrado Un recorrido del equipo de Ñurense Bueno, se viene Paolo Guerrero, contratado para que levante a la liga Y hasta ahorita el equipo de Paolo Guerrero ha estado muy bien, ahora va a cobrarlo Liente y seguro que lo va a hacer porque Paolo es infalible en los parados Y aquí está Paolo, gol Gol del arquero por un poquito, tapa me puse un poquito nervioso Acá bien Paolo Guerrero, gol de Perú, saludos a la gente en Perú Que siempre nos han seguido, gol de su ídolo Está viejito pero todavía juega, todavía tiene bastante energía Así que el arquero se acomoda, esperamos que lo falle, esperamos que lo falle Esperamos que lo falle Y eso era imposible, que lo tapen mis 50 arqueros Fue arriba, yo pensé que se iba del arco Fue al ángulo, esos penales imposibles En primer lugar más que todo, bueno, fíjate el número uno, vamos a que lo hagas, lo hagas Gol sí, al mismo sitio donde lo metía el de Ñurense Gol de la Liga, muy bien Vamos y ahora que falle uno el de Ñurense Y ahora Vitor le brinda la confianza Bien cobrado Ahora sí, mejor dice Porque el día va a tapar el penal Porque el día va a tapar el penal Podría levantar un poco de ánimo, por menos Al quiero que lo tape y tengo fe que lo va a tapar O tengo poder hacer fe de que no va a entrar Que pronto lo bota, que con el palo, no sé qué pasará Pero este no va a ser gol Así que no lo olvida Hoy día no nos ha dejado muy contentos con Chocco en la cancha Pero se viene al penal Y aquí, aquí tienes que volar, Diga Aquí tendrás que volar y tendrás que reivindicarte Viene el 28, le va a pegar Bien, Diga, ahí lo tapó, les pedo dije Diga se va a reivindicar y aquí está También la cobró en el medio Esto no se trata de bien cobrado, mal cobrado Aquí es donde se juega el riquero Un día de la suerte que me hace la luna En esta ocasión, el 28 de Ñurense Falla el penalti porque lo manda al medio Y Diga tiene casi dos metros de altura Hazlo por favor, el número 33 de la liga Así mismo, así mismo al medio Y lo hace gol de la liga de Quito Podría ahora que le dé ese punto heroico Casi lo tapa Gol de Ñurense Sería 3x3 Pero está adelante con un penal más Se va con la bendición y ¡GULL! Perfecto, también al medio Y el arquero por un lado Es gol de la liga en el Quito ¿Qué no hizo? De verdad que no le ponen para este jugador el 21 de la liga ¡Y ahora fue y pasó la liga! ¡Bien Domínguez ya de la hora! ¡Bien Domínguez! ¡Se acabó el partido! ¡Chao, Lluvente! 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 ¡Hasta la liga! ¡Dios no, Lluvente! ¡No le ponía y salve! ¡Chao, Lluvente! ¡Lluvente! ¡Y en la próxima ya! ¡Cuarto de final! ¡Vamos a ver cómo se les toca! ¡Y gracias a Dios por lo menos la liga en el Quito Ha pasado a seguir el gol de esta Copa Sudamericana La segunda Copa a nivel continental Los demás se han quedado Ya Veremos muy pronto con la televisión Nos falta poquito, así que Hasta pronto